La Casa Prado se vistió de gala para recibir a grandes exponentes de la moda. Edith Tapia fue la encargada de abrir las pasarelas y dar inicio al desfile 25 años de moda en el Perú, donde también desfilaron reconocidas figuras, Mónica Chacón y la ex Miss Universo, Maju Mantilla. La bella Nathalie Bertis también formó parte de este evento. Ella estaba muy emocionada de volver a desfilar, ni más si pudo hacerlo vestida de novia. Sí, es un plus de hecho volver a las pasarelas y más aún con un vestido de novia, porque acabo de lucir un vestido de novia y de la misma diseñadora que es Fátima Rieta. Y de hecho me emociona más, me hace recordar los momentos más lindos que he pasado ya hace poquitísimo. Entonces, nada, el Perú está de fiesta, celebrando la moda en nuestro país, creciendo como país. Y de verdad que me emociona muchísimo poder estar acá. No sé qué sentís, siento muchas cosas raras, no moverlos así en un evento tan grande, desde que di a luz, desde que entré a esto a Gerra también. Entonces, estoy feliz de ser parte de esto. Este evento fue a beneficio de la Fundación Hecho con Amor. Estuvo a cargo del talentoso Efraín Salas.